6 de la mañana, 20 minutos. Estamos en las próximas elecciones y estamos en nuestro bloque electoral. A continuación queremos presentarles un informe acerca de cómo algunos candidatos al Congreso ensucian la ciudad y dañan el ornato. Este es el caso, por ejemplo, del candidato por PPK, Mario Melo, quien ha empleado todos los postes que se ubican en las avenidas Goyeneche y también Jorge Chávez. Veamos. Los candidatos al Congreso por Arequipa Candidato por PPK, quien suponemos aprovechándose de su cargo como regidor del municipio provincial y una de las personas más allegadas al alcalde Alfredo Segarra, no tuvo mejor idea que empapelar todos, así como lo oye, todos los postes que se ubican en las avenidas Jorge Chávez y Goyeneche sin que nadie le diga nada, a pesar de que estas avenidas están consideradas dentro de la zona monumental de Arequipa. Panamericana Televisión Panamericana Televisión recorrió ambas avenidas y en todos los postes encontramos afiches de Mario Melo. ¿Acaso este candidato no sabe que está prohibido colocar afiches en los postes de alumbrado público? ¿Cómo pretende ser congresista si ni siquiera conoce las normas vigentes? ¿Acaso no sabe que estos afiches atentan contra el ornato de la ciudad? Son preguntas que muchos arequipeños le hacen y también preguntamos por qué no interviene el municipio provincial y lo sanciona, como ya lo hizo con otros candidatos a quienes le retiraron su publicidad. Hace pocos días se hizo pública una denuncia de que serenos del municipio provincial cuidaban el local de este candidato, denuncia que quedó impune. Ahora, a través de este medio, esperamos que el alcalde Alfredo Segarra o al menos algún funcionario municipal se pronuncie al respecto y por lo menos obliguen a Mario Melo a limpiar estos postes. Estamos seguros que el día de las elecciones muchos electores vivirán un dilema a la hora de escoger a sus representantes ante el Congreso. Lo que queda es informarse un poco para saber elegir bien, al menos descartar a los transfugas que pasaron de un partido a otro, a los que no pagan sus tributos, pero además están los que ensucian y empatelan la ciudad como si fueran sus dueños. De cada uno de nosotros depende que elijamos aquellos que realmente nos quieran representar y que busquen el desarrollo de la región.